¡Bienvenidos a 360 grados, una visión global de la noticia! Un espacio para debatir sobre todo lo que sucede en Colombia y en el mundo. Arrancamos hoy 360 hablando de la polémica llegada del jefe de gallero Javier Ramírez a la mesa de negociación en La Habana. Su presencia se debería al debate sobre el punto del narcotráfico y para mostrar que las FARC sí están cohesionadas. El segundo al mando del bloque sur, que tiene vigente circular roja y 32 órdenes de captura por delitos relacionados con desplazamiento, homicidio, desaparición forzosa, llega vía Brasil a Cuba y según algunos rumores, en momentos en que estaba siendo cercado por las Fuerzas Armadas. Debate sobre Fabián Ramírez en Cuba esta noche en 360. Y también hablaremos de los resultados de la llamada gran encuesta. Por primera vez, podemos decir, en este mes el presidente Juan Manuel Santos derrota al voto en blanco. El presidente Santos sube al 28% de la intención del voto a la reelección, según la gran encuesta de medios realizada por Ipsos Napoleón Franco. El voto en blanco cae al 24%, Oscar Iván Zuluaga mantiene el 8% en el segundo lugar. Y el expresidente Álvaro Uribe lidera la votación al Senado. Y así muchos otros datos que estaremos debatiendo esta noche. Y al cierre, también hablaremos de la crítica situación en Venezuela, donde ahora existe orden de captura contra otro líder opositor, Carlos Vecchio, el coordinador político del movimiento del encarcelado Leopoldo López. El Ministerio Público señala a Vecchio, de la Comisión de los Delitos de Determinador, Incendio, Instigación Pública y Asociación para Delinquir. Irá tras las rejas otro líder opositor en Venezuela, justo en momentos en que Nicolás Maduro supuestamente llama al diálogo. Debate hoy en 360 y no se muevan, que ya en segundo le damos la bienvenida a nuestros invitados. Y qué gusto daros la bienvenida hoy a 360 a Clara Rojas, a Marielisa Uribe, a Gale Mayor y a Ervin Hoyos. Qué gusto y gracias que hayan aceptado esta invitación esta noche. Muchas gracias por invitarnos. Bueno, vámonos de inmediato al tema de Fabián Ramírez. Ervin, Fabián Ramírez es un hombre que usted conoce. Ese nombre usted, por razones obvias, ya me las va a contar, a usted le suena. ¿Cómo ve la llegada de este hombre a la mesa de negociación de la UAN? Pues Fabián Ramírez ha sido uno de los más renuentes, de los más incrédulos en este proceso. Se ha mantenido al margen y han logrado el secretariado, especialmente los negociadores en Cuba, convencerlo de participar porque todos sabemos maneja el grupo más fuerte del narcotráfico, maneja el bloque sur. El bloque sur va a ser uno de los frentes que si se logra el acuerdo, si se firma el acuerdo de paz, va a ser uno de los grupos que va a permanecer para posteriormente integrar la fuerza que los va a proteger a ellos en la futura campaña. ¿Y siempre tenía orden de matarlo a usted? Claro, a él se me debe tres años de exilio, un atentado que me hicieron aquí en Bogotá, en el Parque de Osaquén, fue ordenado por Fabián Ramírez, y todo fue una retaliación a una de las caravanas que organizamos por todo el país, en donde fui hasta Puerto Guzmán, en el Putumayo. Allá hicimos una muy fuerte manifestación contra las FARC, exigiendo que liberaran a los secuestrados. La familia de él vive allí, y lo que supimos es que a raíz de la presencia policial, la policía y el ejército nunca habían entrado a Puerto Guzmán, sino hasta la vez que fuimos en la caravana. Él tomó como muy personal eso, el hecho de que su familia se hubiera tenido que ir de la zona, y a raíz de eso... Y no es cualquier cosa a salvarse de ese objetivo militar de las FARC. Porque es una orden del secretariado, es una orden del secretariado, y el que la ejecuta, pues es él. Claro, bienvenida. Hola. ¿Usted conoció a Fabián Ramírez? Sí, desafortunadamente fue mi secuestrador, ¿no? ¿Ese fue su secuestrador? Él es el número dos de Joaquín Gómez. Realmente yo tuve oportunidad de hablar con él un par de veces, un par de veces... ¿Cómo era? ¿O cómo es? Pues no es fácil de describir a las personas de las FARC, ¿no? Finalmente él se presentó en algún momento... Yo no sé si ustedes recuerdan cuando nos hicieron esas primeras pruebas de supervivencia. Pues él vino acompañado a Joaquín Gómez a eso. Vino al campamento en el que estábamos y yo solas en ese momento. Y vino y se presentó y básicamente venía a ir a hacernos estas pruebas de supervivencia. ¿Cómo lo ve usted hoy sentado allá? Pues me sorprende. Realmente me sorprende varias cosas. Bueno, me toma como fuera de base. No esperaba que llegara así. Hubiera esperado un pronunciamiento de pronto previo del gobierno, incluso de los negociadores, en que nos avisaran cómo iba a ser eso. También me hubiera gustado como un pronunciamiento de las FARC previo, pidiendo perdón no solo a las víctimas del conflicto, sino también al país en general. Yo creo que eso es bien importante. Y bueno, esperar a ver qué explicación tiene el gobierno de cómo se van a desarrollar los eventos, porque sin duda, Fabián... Y que es lo que puede aportar. No se ha especulado. Realmente si este hombre lo que viene a hacer es a demostrar si realmente las FARC están cohesionadas o no. Entonces, Gale, ¿usted cómo lo ve? Fabián Ramírez en la mesa. Yo creo que están tratando de mostrar una cohesión evidente y creo que están dando un paso definitivo a un fin del conflicto. Esto es un primer inicio. Y yo creo que coincido con Clara en eso. El gobierno nacional debió haberse pronunciado. Los colombianos debemos saber quiénes son los actores y quiénes son los que van a participar en esta mesa para que de alguna manera sepamos hacia dónde están yendo las negociaciones. La gran insatisfacción que existe en muchos colombianos es que no saben qué está pasando allá. Entonces, el corte de comunicación genera eso. Ese es un respeto, ¿no? Genera especulación. Entonces, no podemos dar a un proceso de paz que estamos dando a miras del país especulación. Tenemos que saber, este actor, principalmente a qué viene a esta mesa. ¿Cuáles son los análisis, María Luisa? Bueno, por un lado, creo que varios de las FARC que fueron llamados ahora estuvieron relacionados con el Caguán. Eso me sorprende. Si es que esto va a fortalecer el proceso, trata también de dar una cohesión, un sentido de cohesión cuando se tiene la idea de que hay unas disidencias que no están en el proceso. Pero lo que sí me preocupa es cuántos más negociadores tienen que haber representando a las FARC y alargando el proceso. Porque en un inicio se presentaba el proceso con un término definido y ahorita pareciera que se están sumando negociadores y no se suman negociadores de otros grupos como las víctimas, por ejemplo. Podemos analizar que... ¿Las mujeres? Sí, aquí se han dado unos hechos importantes. Cada que hay una presión militar en alguna región, se está volviendo la estrategia de poner a los comandantes los más importantes cuadros de las FARC a salvo. Recordemos cuando Uribe reveló las coordenadas de los llanos que se iban a dar para sacar a unos comandantes y llevarlos a Cuba. Efectivamente estaban presionados y los sacaron a Cuba. Pablo Catatumbo estaba rodeado allá en la zona donde lo tenían, inmediatamente suspendieron las operaciones militares y los crucieron a Cuba. Fabián Ramírez. Fabián Ramírez viene de estar huyendo un mes y medio. Y ya lo vemos que a través de Brasil llegó a Cuba. Esa es una forma elegante de poner a salvo a los comandantes, de darles un estatus, de mantener ese perfil político y que, digamos, para el conflicto que se está viviendo en Colombia en este momento, poner a salvo a estos comandantes incluso puede ser muy positivo, porque es una forma de justificar la presencia de Dios allá y de también comprometerlos. Fabián Ramírez no iba a negociar todo lo que tiene a favor del narcotráfico, pero allá lo llevaron. 42 órdenes de captura levantó la fiscalía para que Pablo Catatumbo pudiera viajar. Pablo Catatumbo está llevándose el ala dura, fuerte, combativo de las FARC. Y hace un mes, Conrado, que fue lo mismo. ¿Se acuerda que estaba enfermo? Y nadie volvió a hablar de él. A mí lo que me preocupa con el tema de Fabián y seguro habrá otros comandantes en la misma situación es ellos son responsables de delitos de lesa humanidad. Entonces me parece que es importante que ese tema se ponga sobre la mesa. ¿Cuál va a ser la responsabilidad de ellos? ¿Cuál va a ser esa línea? Que finalmente es lo más difícil de establecer. Este señor estuvo en un campamento y fue justamente a tomarles una prueba de supervivencia. Nosotros vimos las imágenes, todo el país, el mundo las vio de cómo tenían a nuestros soldados, a ustedes secuestrados con alambre de púas, encadenados. Entonces, allá está en Cuba. Bueno, este es el proceso. Hay una candidata también aspirante en estas elecciones, lo estoy viendo acá en primera página. Yulima Herrera, candidata al Senado por el Partido Liberal, que dice que esto es vergonzoso. Dice, mientras a Fabián Ramírez lo sacan de la selva para ponerlo al pecho al sol, aquí se quedan en la selva quienes le pusieron el pecho a las balas persiguientes durante tanto tiempo, que son los soldados. Y al final le agrega esta aspirante al Senado. Dice, no entiende cómo el Estado le brinda a un desmovilizado guerrillero, atención psicológica, salud, becas para estudio, formación laboral, apoyo para que haga empresa. Y en algunos casos, asilo en el exterior, mientras a los soldados colombianos los abandona. Y los juzgan. Y los juzgan. Pero eso es un proceso de paz. Es el proceso. Es el proceso mismo. Claro, todas las manifestaciones son absolutamente racionales porque la inequidad frente a eso. Pero un proceso de paz tiene que venirse a discutir y tiene que tener un costo. El costo de la guerra es en 50 años lo que hemos visto. Extorsión, terrorismo, secuestro. Entonces, de alguna manera tenemos que sentarnos ante la opinión pública y decir, ¿hasta qué punto vamos a negociar qué están haciendo? El desconocimiento es lo que ha llevado a que este tipo de debates se polaricen. Acá hay declaraciones. Veamos las declaraciones de lo que ha dicho Iván Márquez desde La Habana y volvemos a la mesa. La llegada de Fabián, Fidel y Jairo significa el compromiso de las FARC por buscarle una salida política al más largo conflicto interno del hemisferio. Si hay tanto interés del gobierno de Bogotá en la bendición de los Estados Unidos, las FARC insisten en que se viabilice la participación de un representante del gobierno de este país en el proceso de conversaciones. Y aquí estamos discutiendo un tema que es de interés de los Estados Unidos, ustedes lo saben. Nos referimos a sustitución de cultivos de uso ilícito y al problema del narcotráfico. Y como ustedes pudieron darse cuenta, ante la revelación de la agenda del ministro Pinzón en los Estados Unidos, quien realmente define qué se hace o no en esta materia es el gobierno de los Estados Unidos. Bueno, nosotros entonces quisiéramos hablar mejor directamente con el gobierno de los Estados Unidos, con toda seguridad que nos entenderíamos más rápido. Nos entenderíamos más rápido con los Estados Unidos. Venga, siéntense en la mesa y hablamos con ustedes. De paso hablamos de Simón Trinidad y todo lo demás y las víctimas como que las dejamos las para después. Empecemos a redondear porque vamos a ir a la pausa a cambiar de tema. ¿Cuáles son sus conclusiones sobre lo que puede significar Fabián Ramírez en la mesa? Uno, creo lo mismo. O sea, creo que las víctimas están blanqueadas, están invisibles y se aumentan unos negociadores porque no aumentan la parte de las víctimas. Al parecer son 30, si viajaron en este caso 3, entonces 3 se devuelven. Y tienen que mantenerse un número equilibrado como de 30 de la delegación de las FARC y 30 de la delegación del gobierno. Pero debería haber la voluntad de que representación de víctimas fuera más clara. Más clara. ¿Conclusiones? Creo que es un avance y también creo que las víctimas las están dejando para después. Y eso es lo que el gobierno colombiano tiene que oír a la población. Las víctimas se tienen que sentir representadas, las mujeres se tienen que sentir representadas para ver en qué vamos a terminar en este tipo de acuerdos. Usted lo decía, ¿no? Un secuestrador criminal de la humanidad, dedicado al narcotráfico, bloque sur, los más violentos de las FARC. Así es. Ahí ya está. Ahí ya está. ¿Cuáles son sus conclusiones? Pues no, yo todavía, ustedes entenderán que para mí es difícil, ¿cierto? Pues estoy sorprendida y repito, me hubiera gustado que el grupo negociador y el propio gobierno hubiera explicado antes cómo iba a ser ese proceso. Comparto con Erwin y con todos que es un avance. Y bueno, pues a la larga entonces que llegue el áctimo chenco, ¿no? Pues verlo es en él. Ya como que este proceso se... Es más fácil. Dejamos de dilatar la situación y como que vamos al grano a ver ellos hasta qué punto quieren comprometerse de ver eso. Pero si ya están diciendo, venga a los Estados Unidos, me sienten en la mesa... ¿Y si se va a asentar Estados Unidos? Bueno, yo no... Están hablando frente a la política de las drogas, ¿no? Yo no sé, pero ese tema que más les interesa es el narcotráfico, ¿no? ¿Qué tienen sus conclusiones? Yo en esta semana estuve denunciando a través de Twitter que las FARC están preparando maniobras dilatorias para evitar que las víctimas vayan a Cuba. ¿Cuáles son esas maniobras? Estas. Justamente llevar a los más importantes comandantes para que el gobierno sienta que efectivamente las FARC tienen con qué presionar, mantener y sostener el proceso. Y a cambio de eso, a cambio de ese compromiso que le quieren demostrar las FARC al gobierno, no hacer presencia con las víctimas. ¿Por qué dilatorias? Es que no conviene para las FARC que las víctimas vayan a Cuba. No lo aceptaron. Yo mismo estuve organizando la ida con 50 madres a Cuba y que les llegó la visa el mismo gobierno cubano por instrucciones de las FARC. Y ahora están haciendo lo mismo. Ahora va a ser ese el gobierno colombiano el que participa de esta decisión porque consideran no conveniente. Las FARC no quieren tener las víctimas en Cuba. Bueno, ahí vamos a la pausa. Al regreso vamos a hablar de una gran encuesta y, por supuesto, de esos resultados que hablan de todo. Congreso, presidencia y demás. Ya regresamos en 360. Regresamos en 360 y, bueno, en la recta final empiezan a llegar las encuestas. No estoy totalmente seguro. No sé si la próxima semana todavía se puede seguir con el tema de las encuestas. Estaremos pendientes durante todo el proceso electoral ya en menos de 10 días. Estaremos ya en elecciones. Ahí está la primera gráfica. ¿Usted tiene una imagen favorable o desfavorable del presidente de la República, Juan Manuel Santos? ¿Favorable? 52%. ¿Desfavorable? 41%. No lo conoce, no opina el 7%. Bueno, menos mal lo conoce todo el mundo. Porque hay unos que no los conocen. No los conocen, mejor dicho, nadie. Pero bueno, 52%. Ha mejorado. Pero además el presidente tiene un punto que lo favorece. Mantiene el liderazgo en primera vuelta. Con un 28% en la intención de voto. Estaría subiendo un poquito. Clara, ¿cómo ve usted eso? ¿Está definido ya? No, no está definido. No está definido, pero sin duda muestra una tendencia positiva a favor del presidente. Lo cual es muy bueno. Nosotros hacemos parte del partido de unidad nacional y vemos esto como el arranque para la campaña. Yo realmente lo veo muy positivo. Hasta ahora empezamos. Ahí están viendo los televidentes. Nosotros vamos debatiendo lo que significaría primera vuelta, segunda vuelta y demás. Galé, ¿cómo lo ve usted? ¿El voto en blanco cómo está? ¿El 20, 20, 23? Mire, el voto en blanco en esta baja, baja un poquito, pasa del 27% al 24%. Es decir que en la gran encuesta de Ipsos, Napoleón Franco, el presidente por primera vez pasaría al voto en blanco. Lo pasaría. ¿Eso lo ve usted favorable? Pero por supuesto. Eso significa que la abstención, el voto en blanco ya no está ganando. O sea, ya no se le está engañando a la opinión pública el que el voto en blanco es el poncio Pilatos que va a venir a salvar. ¿No le gusta la idea del voto en blanco? No, no me gusta. Me parece que es irresponsable. Me parece que el voto en blanco ha traído más polarización al país. Ha hecho que las personas no se informen, que se informen a la opinión pública. Y me parece que la promoción del voto en blanco simplemente obedece a un interés personal que no tiene ningún tipo de solución. Entonces, me parece muy positivo. Pero hay personas como Gustavo Bolívar que lo defienden abiertamente. Sí, pero yo abiertamente también le he dicho a Gustavo Bolívar que él no puede justificar y seguirse justificando que todos los políticos somos corruptos y somos unos ineptos si no nos conoce. Esas son las razones por las cuales hemos hecho estos programas y nos gusta que vengan personas como usted que están aspirando. Igual, María Elisa que está aspirando también a la Cámara que muchas personas dicen, bueno, ¿y yo por qué voto? Pero usted le puede preguntar a Gustavo Bolívar si conoce las 198 propuestas de los representantes a la Cámara por Bogotá y estoy seguro que no las conoce. Ni siquiera debe saberse los nombres de los 18 candidatos actualmente electos para la Cámara de Bogotá. Entonces, me parece irresponsable. Ahora, también han desinformado hasta tal punto que solamente los promotores del voto en blanco que se han inscrito para las presidenciales van a tener una reposición de votos y van a tener las mismas condiciones que un partido político. Entonces, sí me parece favorable. Estamos empezando campaña y me alegra mucho que el voto en blanco no esté ganando porque el sentido de la democracia, claro que es manifestarse, pero también es importante que la ciudadanía se interese por la política. ¿Cómo ve esos resultados? Porque hay varias y ahorita el domingo vienen más encuestas y vamos a estar así hasta el proceso final. Ahora, el presidente 28%, Oscar Iván Zurbaga, 8%, Enrique Peñalosa, 5%, Clara López Obregón, 4%, Marta Lucia Ramírez, 3% en esta y Aida Abello, 2%. Bueno, yo creo que todavía el voto en blanco es un porcentaje muy importante, sobre todo en las presidenciales. Y es curioso que en las de Senado y Cámara no lo es, por un lado. Me parece que de todas maneras es un crecimiento muy lento. ¿Faltará que se defina, digamos, estas legislativas para saber qué pasa en las presidenciales? Yo sí creo. Yo sí creo. Toca mirar, por ejemplo, qué fortaleza va a tener el partido Centro Democrático, la fortaleza que va a tener el expresidente Uribe y cómo le va a arrastrar el partido. ¿A quién estaba encabezando? ¿A quién estaba encabezando Uribe Centro Democrático? En la pasada era el Partido Liberal. ¿Y Liberal? Liberal. ¿Su partido? Mi partido. Claro, íbamos encabezando de la C. Nuestra partida. Nuestra partida. Con una aseveración, ¿no? Que en la anterior, en la de César Caballero, él decía que el partido conservador podía llegar a aumentar por la incidencia regional del partido conservador. Ahí estamos viendo la gráfica de cómo serían los resultados para Senado, ¿no? Y ahí aparece Álvaro Uribe Centro Democrático como primero. Pero el tema también acá, Erwin, es el siguiente. Ya estamos en la recta final. Estamos a una semana. A nueve días. Una semana. Entonces, ya esto empieza a medir realmente el pulso de cómo están los colombianos determinando qué les gusta y qué no. ¿Cuáles partidos podrían ir bajando al partido de la U para ese ser no le va muy bien? ¿Cómo ve usted este análisis? Bueno, la condición yo creo que tenemos que ver es qué pasa en la mente de los colombianos. ¿Qué pasa en el pensamiento de esa persona que está en una región de Colombia, que pasan elecciones, vienen cada cuatro años, cambio de congreso, cambio de gobierno, y su situación sigue la misma y tal vez peor? Cuando uno toca esas regiones y se da cuenta de lo sensible que es hablar de votos y sentirse ellos utilizados y que son tenidos en cuenta solamente para esas épocas, es donde decimos esto no cambia, esto no cambia. ¿Los mismos con las mismas? Esto no cambia. Yo comparto en algún concepto su apreciación sobre el voto en blanco, pero yo he apoyado el voto en blanco, porque yo digo, el voto en blanco también es una forma de decirle a la clase política corrupta de este país que no tiene más espacio. Estoy de acuerdo con la gente. El problema cuál es, que el congreso es demasiado grande para someterlo a un forcejeo con el voto en blanco. El voto en blanco es una medida mucho más para debatir entre dos propuestas con las que uno no está de acuerdo. Ese es el problema, que el voto en blanco está mal aplicado en el caso de congreso, porque están llegando muchas propuestas nuevas que entre joven y joven. Para presidenciales, claro, eso es para presidenciales. Entonces, yo se ha podido un poco enfocar hacia ese sector. Gustavo es muy amigo mío, yo comparto muchas de sus ideas porque también soy un crítico de la corrupción. Pero no tiene que tener un fin cuando es una propuesta, no dejarle el aire. Entonces, cuando vemos justamente esa indecisión del pueblo colombiano, es que nada más hay que ver televisión. Miremos la publicidad de las campañas. A mí me indigesta ver lo que salen a decir. ¿Y no tiene que estar una televisión violenta, por ejemplo, en los tres caídos? No, claro, es que no es el tema. Yo veo las propuestas y yo digo, a la gente no le está llegando el mensaje. La gente no se siente tocada a votar. El congreso de por sí está desprestigiado. Aquí tenemos tres aspirantes al congreso. Cámara. Renovación. Bueno, miren quién es la renovación en el partido de ustedes dos, ¿no? ¿Cuál es la renovación? Bueno, ven en nuestra lista todas son las nuevas. Y lo otro que te quiero decir, retomando una cosa de él y lo de este señor Bolívar. Saluda Hernández, fíjate. Saluda Hernández en su columna del tiempo salió con la misma historia. Pero yo honestamente creo que el voto en blanco lo que ayuda es un voto de diotas útiles. En el caso del congreso lo que hace es permitir que las maquinarias... No, no, sin embargo, para el presidente también el problema de votar en blanco es que pierda su virtud. Porque, en cierta manera, el voto en blanco es una protesta, ¿sí? Claro, es un rechazo a que no se acepta eso. El problema del voto en blanco es que, uno, la persona piense que no hay necesidad de salir a votar finalmente. Que de lo mismo no votar y el voto en blanco. Y se termina eligiendo a los niños. El gobernador del Huila que se eligió se tuvo que enfrentar con el voto en blanco. Sí. Imagínense que hubiese ganado el voto en blanco, ¿sabes? Pero estamos hablando de gobernación. Tiene que ser ganado demasiado. Pero estoy poniendo un ejemplo de cómo realmente opera el voto en blanco cuando son elecciones de ese tipo. Pero, bueno, lo que viene ahora es la elección del congreso. Sí, ahorita viene el congreso. Y lo que tenemos que llamar a las ciudadanías a votar responsablemente porque estamos buscando la renovación. Yo honestamente creo que, por lo menos en el caso de Bogotá, somos más de 11 listas, 180 candidatos. De todos los colores, edades, propuestas. Gente nueva, por supuesto. La gente nueva en este país tiene un reto muy grande en Colombia en estas elecciones. Y es cambiar justamente, cambiar esa percepción de corrupción que hay, cambiar ese... Para eso necesitamos el voto. Claro. Pero realmente, a ver, una cosa es gente nueva. Realmente, en fondo es, ¿hay propuestas nuevas? Sí, hay propuestas nuevas. ¿Puede ser que no nos van a preguntar? ¿Puede ser que no nos van a preguntar? ¿Puede ser que no nos van a preguntar? Yo digo una cosa, no, no, no. De toda la vida. Yo digo dos cosas. ¿Cuál les dice usted? Una. Que en este momento está el alcalde de Bogotá también en su balcón, como todos los viernes, usualmente ahora también dando su discurso. Y ustedes pues aspiran a la cámara por Bogotá. No, pues claro. Y o menos por Bogotá tienen muchas cosas que decir, ¿no? Porque si hay una ciudad que necesita algo, es Bogotá. Yo te digo una cosa. No votes en blanco. Ah, usted pone su... Elige bien. Bueno. Bueno. Pero venga, pero venga. Aquí me han dado... ¿Pueden venirme ahora? Bueno. 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 Bueno, ya casi buscamos también... Una propuesta para Bogotá concreta. Estamos en el galimatías jurídico, pero adicionalmente no tenemos gobierno en Bogotá. La propuesta del Partido Liberal, y en eso estamos comprometidos todos, es aprofundizar la descentralización. ¿Eso qué significa? Que cada localidad puede elegir su alcalde popularmente. Una localidad, por ejemplo, como la de Suba, tiene más de un millón de habitantes. Puede ser una Neiva. Igual pasa con Ciudad Bolívar, ¿sí? ¿Qué Neiva? Más de un millón de habitantes. Entonces necesitamos descentralizar y generar autonomía para que cada localidad pueda atender. ¿Qué es lo que más les preocupa? Seguridad. Seguridad, la atención en salud, la atención en educación, la malla vial, ¿sí? Todos los problemas que tiene una ciudad. ¿Esto está reflejado en esas encuestas? No, ese es otro tema. Que no hay interés por la Cámara de Representantes. A mí lo que más me preocupa... Está todo interesado es el Senado. Sí, y eso es un gran error porque vamos a ser 165 representantes a la Cámara. Por Bogotá somos 18. Y Bogotá, por el presupuesto y la dimensión de los problemas, necesita gente capaz que entienda las situaciones y pueda participar activamente. No, al lado de este estudio donde estamos grabando este programa queda el Consejo de Bogotá y desafortunadamente hasta para elegir los concejales de Bogotá tenemos... Yo creo que hay muy buenos concejales, pero tenemos unos concejales que son lamentables. No, casi todos. Yo sí creo que para el caso de Bogotá se está exigiendo una firme representación de Bogotá. Que uno muchas veces los representantes a la Cámara, 18 representantes a la Cámara y con todos los problemas de Bogotá, ¿qué pasó? ¿Dónde estaban? ¿Dónde está esa bancada? Y yo creo que sí se va a exigir hoy a los representantes a la Cámara que salgan elegidos que realmente sus banderas sean Bogotá, porque el control político para Bogotá va a ser esencial, el control político para el metro, que en el Plan Nacional de Desarrollo que aprueba el Congreso, realmente Bogotá tenga un sentido de urgencia, un mensaje de urgencia para los temas de Bogotá. ¿Eso es Bogotá? ¿Eso es Bogotá en este momento? Sí, totalmente. Escuchemos qué está pasando en Bogotá en este momento, a las 8 y 30 pm. Miren, un millón y medio, dos millones de ciudadanos y ciudadanas bogotanas les dijeron abiertamente no al gobierno de los ocho años, a los falsos positivos, a la arbitrariedad, a la antidemocracia, a la violencia, a la guerra, a la ignominia, a la esclavitud que pretende volvernos mentalmente unísonos, uniformarnos. A las 7 en punto salió el alcalde, son las 8.30, estamos en vivo, hora de Bogotá, Quito y Lima, nos están viendo en todo el país y en varios países por la señal de cable de noticias. ¿Eso es Bogotá en este momento? Esa es Bogotá. ¿Eso es Bogotá? Bogotá se está volviendo un alo presidente cada ocho días en la plaza de Bolívar y yo quiero informarle a toda la opinión pública que yo soy la primera persona del Partido Liberal que voy a apoyar de frente la revocatoria. ¿Y qué le dijeron en su partido? Pues yo creo que la libertad de conciencia me permite estar acá diciendo 650 mil firmas, nos hacen acreedores para que nosotros los próximos días estemos trabajando para que Bogotá vuelva a tener una pertenencia. Es cierto lo que están diciendo ustedes, Bogotá no tiene ni un tipo de doliente y no tiene doliente y no se han hecho debates públicos serios donde nuestros representantes a Bogotá nos digan qué hicieron estos cuatro años. Vamos a ver también si hay las exigencias, por eso proponen como el senador Subas que está un cambio en el modelo electoral. Vamos a la pausa en 360 y ya regresamos para seguir hablando de encuestas y mucho más. Regresamos a 360 y seguimos viendo gráficas de lo que es esa gran encuesta. Y aquí hablando pues lo que significa la paz, la desmovilización y por supuesto si estarían de acuerdo en ese caso de la participación en política. De acuerdo, 23% con tema de participación en política después de la desmovilización. Bueno, eso refleja claro lo que el país piensa, pero una cosa es lo que la sociedad piensa y otra lo que los negociadores quieren. Cuando usted se sienta en una mesa a negociar con otro, sabe que se sienta a negociar porque está ganando. El gobierno se sienta a negociar porque sabe que está ganando con esta guerrilla la oportunidad de la reelección. La guerrilla se sienta a negociar porque saben que están ganando unas condiciones que les conviene entre esas impunidad, no tocar los dineros que tienen del terrorismo, del narcotráfico, condiciones a nivel de justicia penal internacional. Y eso es una gran ganancia en medio de una confrontación como la que va a ser. Y le agrego esa gráfica a otra que tengo acá. 57%, 57% no cree que los diálogos entre el gobierno y las FARC lleguen a un acuerdo final de paz. Y el 60%, 60% quiere que los guerrilleros paguen cárcel. 60% de los impuestos. Claro, pero es ojo que es de la percepción generalizada. Y eso es una cosa y otra lo que necesitamos que ocurra. Y lo que necesitamos que ocurra es que se firme ese acuerdo. Pero yo ahí sí meto la cucharada diciendo que nosotros tenemos normas constitucionales que nos permiten un marco para la paz y convocar un referéndum por la paz. Este referéndum por la paz se abrirá a la opinión pública para que nos digan, ese 62%, ese 54%, ¿qué opinan si estas personas tienen que participar o no en la política? Para que nosotros ajustemos. Bueno, de todas maneras, para que haya paz tiene que haber una generosidad jurídica. Claro, pero hay demasiado pesimismo. Creo que ese porcentaje está diciendo que la gente sí quiere paz y impunidad. Ese pesimismo lo construyeron las FARC desde que llegaron a Oslo. Pero cinco minutos nos duró la alegría del proceso, porque cuando empezaron la alegría del discurso dijeron no somos secuestradores, no hemos desaparecido, no somos narcotraficantes. Y quizás, quizás, quizás. O sea, ¿cómo vienen a decirle eso a un país como Colombia? Mire, yo estoy seguro que si las FARC hubiesen dicho este conflicto ha dejado muchas víctimas, vamos a investigar, vamos a colaborar con las víctimas para encontrar los restos. Mire, con esa actitud de nobleza que les hubiera costado 30 segundos, se hayan ganado el país. Pero la arrogancia hizo que se echaran el país encima. Claro. ¿Cómo ve usted? Porque en el tema de la paz también lo miren las encuestas. Y vuelvo y digo, 57% no cree en esta encuesta, en esta encuesta del día de hoy. Esa es una foto del día de hoy. No cree que estos diálogos entre el gobierno y las FARC lleguen a un acuerdo final de paz. Y el 60% quiere que paguen cárcelos de leyendo. Bueno, yo lo que creo es que para el presidente y para el gobierno es un inmenso desafío tratar de transmitir el mensaje y tratar de ambientar la situación de lograr un acuerdo de reconciliación en los términos que señala Erwin. Porque sin duda si se sentaron es porque hay necesidad de reconciliar unas situaciones. La justicia es el tema que nos abre, que no hemos podido encontrar cuál es la línea divisoria en que estaríamos satisfechos. Hay un marco jurídico para la paz, efectivamente, viene una reglamentación. De acuerdo. Y hay unos delitos que no son negociables, que son los de lesa humanidad. Entraría a la Corte Penal Internacional. De acuerdo. O por lo menos ya hay un marco jurídico en Colombia en que eso se debatió el año pasado. Por eso el tema de la participación de Fabián en las mesas del CAO. Ahora, a mí lo que me parece también es que... Pero a ver, ¿usted estaría dispuesta a ver a Fabián Ramírez, por ejemplo? ¿Se estaba con usted en el Congreso? Sí, pero a ver, pero ya, es que piense que a nosotros nos eligen ahorita el 9. Sí. Pero todavía no está en la lista, por fortuna. Puede que más adelante. Puede que más adelante. Pero mire, cada día con Sofán, nosotros ahora nos van a elegir para estos cuatro años. Yo creo que... Tiene además un Congreso muy importante, la misión que va a tener el Congreso. Claro que sí. Uno es reglamentar lo del marco jurídico de la paz, establecer la línea divisoria, establecer una responsabilidad y abrir esa participación política. Pero yo creo que el gobierno no se va a dar el palo de poner en el Congreso a personas como Fabián Ramírez, como Timochenko, como yo. No lo han dicho. El gobierno ha dicho que... No lo van a hacer. No lo van a hacer. No lo van a hacer. Además que tendría una responsabilidad política internacional muy fuerte. No lo van a hacer. Pero sí van a poner unos cuadros que no tengan responsabilidad penal internacional, que no estén involucrados en crímenes de lesa humanidad, que no tengan esa responsabilidad de mando, los van a poner en representación transitoria mientras ellos pasen el tiempo y negocian. Eso sí lo pueden hacer y lo van a hacer. Y ese es el manejo. Pero parte de ese porcentaje de pesimismo es por eso. Porque no se sabe qué está pasando. Y eso es bueno que la gente lo entienda. Mire, yo siempre le digo a mis oyentes en el programa cuando hablo de esos temas, digo, tengamos absolutamente claro que una persona que tenga crímenes de lesa humanidad no puede participar en política, pero es que si lo quieran meter el gobierno no lo van a poder hacer. No lo van a poder hacer. Porque tendríamos que pasar justamente por un referendo, por una bonificación de la ley, etcétera, 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 y este Congreso apenas va a llegar a trabajar en esos temas. Ahora hablemos de partidos, porque también las encuestas miden partidos. Y en ese sentido, ¿cómo siente que le va a su partido, al Partido Conservador? El Partido Conservador, más o menos siempre, cuando llegan estas legislativas, se mantiene en un estándar, en el tema de curules, no hay una variación muy grande. ¿Cómo cree usted que le va a ir? No, yo creo que el partido obviamente se va a ver afectado. Se va a ver afectado, pues, por el Centro Democrático, pues, por Uribe. Pero sí creo, como dice la encuesta de César Caballero, 13 curules. ¿13 le da a los conservadores? 13, pero hace la aclaración de que puede haber 11 más posibles. Eso significa que realmente termina conservándose. ¿Por qué? Porque tiene una organización, una disciplina, una maquinaria de regiones que le permitirá en cierta manera mantenerse. ¿Y a los liberales es optimista? Totalmente. Cuando uno ve la encuesta, en la encuesta dice que en la primera no tiene partido. O sea, está ese voto todavía suelto. Y en la segunda está el Partido Liberal. Entonces, por supuesto que nosotros estamos absolutamente entusiastas. Y esto significa un resultado de una serie de trabajo que hemos venido realizando durante mucho tiempo. Y de mucha suerte también, ¿no? O sea, digamos, 500 mil votos en las presidenciales pasadas y gobiernan. Pero también se llama trabajo serio y se llama presentación de proyectos de ley que han tenido alto impacto en la sociedad. Sí, yo la apoyé totalmente porque estoy de acuerdo. La ley del primer empleo, la ley de víctimas, ha sido una apropiación, yo creo que todo el Congreso estuvo apropiado. Estamos de acuerdo, la unidad ha funcionado, pero hay partidos políticos que la gente se ha venido identificando. El tema del proceso de paz, el Partido Liberal apoya el proceso de paz y ha sido una banderada en el proceso de paz sin temor. No, no creo. Yo creo que nosotros hemos llevado una serie de ideales que se han visto reflejados y fuimos los primeros en defender los principios de libertades y de paz. Pero en el carrusel de la reelección, el partido que más recibe dinero en esa denuncia son los liberales. No. ¿Así es? No. ¿Por encima de la U? No. Revisen lo que está diciendo. Es verdad. Revisen lo que está diciendo. Es que aquí lo estuve debatiendo hace menos de una semana. No estoy de acuerdo con usted. Bueno, pues eso dice la denuncia. Claro, eso dice la denuncia, pero es que es una denuncia. Entonces hay que ver si efectivamente cuando se termine la investigación sea real. Mire, no nos dejemos embolatar por ese tipo de apreciaciones, porque todo lo que en política se llama coalición realmente se debería llamar corrupción. Entonces es un animismo. Por eso. Un animismo. El 90% del Congreso. Todos los acuerdos. No existe un acuerdo político que no tenga un soporte económico que lo pague el presupuesto nacional. Emi, pero como dice, no nos enredemos en eso. Denos la oportunidad a estas tres mujeres que somos jóvenes, que estamos comprometidas, que somos una opción de renovación a no endilgarnos la respuesta. De acuerdo. Es que no corresponde. Ahí es donde tiene que usted ser consciente de lo que se van a enfrentar allá. Porque el problema es ese, que allá ya está una maquinaria engrasada y manejada de tal manera que las presiones que van a recibir en los hombres cafés en el gobierno son muy bien aceitadas y está. Vamos a la pausa en 360 y ya regresamos. Regresamos a 360. Aquí hemos hablado mucho de los verdes y de todo lo demás, pero déjenme conclusiones de lo que significan estas encuestas. Yo vuelvo y digo, las encuestas son una foto. Eso es un momento en el tiempo, no son más. Ese momento puede cambiar, mañana puede ser otra cosa. Erwin, ¿cuáles son sus conclusiones sobre lo que nos están diciendo las encuestas hoy en día? Yo creo que las encuestas están mostrando, como siempre, un mercado de encuestas, una cifra. Hay que venderle al medio que contrata la cifra más atractiva para que los candidatos le apuesten allí, porque es que también se mueve mucho dinero. Para que se aniven, ¿no? Para que se aniven. Esto mueve mucho dinero. Las encuestas, detrás de eso hay un medio. Ese medio mueve 12, 15 mil millones en pauta y hay que contratarlas, porque es que si no, Clarita no pauta, la señorita no pauta y nadie pauta. Entonces, toca hacerlo. Así funciona esto. Esto no es más que un mercado de ilusiones. Yo creo que al final, al final se verá el humo y es el día de las elecciones. Esa es la mejor encuesta. Hay unas tendencias, y esas tendencias las marcan y que más tiene dinero para poner justamente pauta para figurar. Hay personas que no la tienen y que venden muy buenas ideas. A mí me da mucho peso. ¿Y el voto de opinión? Con los que no tienen todo el dinero y el voto de opinión. Con los que no tienen la oportunidad de salir en la elección y mostrarse y decir sus propuestas. O financiación del Estado. Una es financiación del Estado para que sea más democrático el juego en las elecciones. ¿Usted se ha visto reflejada en estas encuestas? Ah, no, pero de aquí a qué. Las encuestas de la Cámara sobre elecciones. Por eso me pregunto. Digamos, no en medio se les ha dado la oportunidad de salir. La única encuesta es mi optimismo de salir. Pero ese es el más importante al final de cuentas. ¿Cierto? Es el más importante. Pero sí creo que en el caso de las presidenciales, realmente todavía lo que sí se ve es un camino para primera vuelta y que no se va a resolver el tema en primera vuelta. Eso marcan todos, aunque los que están en oposición al gobierno, al presidente, sumados todos le alcanzan a Juan Manuel Sánchez. Recuerda, todavía creo que Marta Lucia Ramírez de Rincón puede ser la tercería. Bueno, ahí está la posición. ¿Cuáles son sus conclusiones sobre estas encuestas? Creo que en temas presidenciales estamos empezando y hemos aumentado. En temas de Senado, pues efectivamente el Partido Liberal va a ser una fuerza importante en estas próximas elecciones. En tema de Cámara, el voto de opinión está totalmente desaparecido. Estoy a diferente, mucho ahí contradigo lo que acabas de decir, porque los candidatos a la Cámara no han tenido espacios porque hemos tenido, por lo menos los de Bogotá, hemos tenido una serie de circunstancias que nos... Bueno, los que aspiran por Bogotá tienen el chicharrón más interesante también. Que es Petro, pero de alguna manera nos cierra el espacio porque todo el mundo le abre el micrófono a Petro. Tú mismo lo dijiste hace un momento. Ya estamos cansados de ir solamente a Petro y la realidad es que vamos a elegir... Hay muchos temas, ¿no? Bogotá tiene muchos temas. Bogotá tiene demasiadas temas. Bogotá tiene demasiadas temáticas y demasiadas alistas. Es la ciudad más grande del país. Pero adicionalmente le pidieron a uno como quien no fuera alcalde. Entonces es ahí donde empieza el desencanto, porque la gente no sabe para qué sirve el Congreso ni para qué sirve la Cámara. ¿Cuáles son sus conclusiones? Mi conclusión es que hay que decirle al electorado la importancia de interesarse por los representantes a la Cámara. En el caso de Bogotá somos 18 personas las que vamos a llegar allá y tenemos que tener las mejores calidades, el compromiso y la transparencia para poder ayudar a salir adelante. ¿Usted cree que los que están en este momento representando a Bogotá en el Congreso, en la Cámara por Bogotá, han hecho un buen trabajo? No, para nada. Es más, de la encuesta que hicimos... Y hablemos de las administraciones pasadas, porque es que no solamente son propuestas para Bogotá, proyectos de ley, es control político en la ciudad, es todo el demás. Es que ni siquiera se han reunido, ni siquiera se han reunido con el alcalde para fijar una política clara hacia dónde van a llevar a Bogotá. Pero le doy un dato más, la gente, si hoy les preguntamos, no se acuerde a quiénes son los representantes. No saben los nombres. Ni saben cuántos son, ni saben la importancia de lo que representan. Pero no se acuerden a los nombres. Eso nuestro no va a pasar lo mismo, porque nosotros vamos a estar ahí. Ya podemos hacer marcada, pero la diferencia es el control político. Marcada femenina, porque acuérdense que las mujeres tenemos que estar representadas por Bogotá. Las mujeres tenemos una enorme responsabilidad, no solamente por el país, sino que las mujeres tenemos que invitar a votar por las otras mujeres. Pero primero que en estas elecciones hay tres mujeres aspirando a la presidencia. Tres mujeres, por el Partido Conservador, por la UP y por el Polo. La concepción política ha cambiado, pero las mujeres desafortunadamente no votan por las mujeres y yo invito esta noche que las mujeres se empoderen un poco más de los temas nacionales y los temas de Bogotá. Aquí hay tres caras por Bogotá. Ahora les quiero cambiar de tema, no quiero dejar pasar a este lado porque hemos hablado mucho sobre Venezuela, estamos muy pendientes de lo que está pasando en Venezuela. El otro día estuvo también una compañera de ustedes acá del Partido Liberal, dijo yo no hablo de Venezuela, yo no hablo de Venezuela. ¿Usted habla de Venezuela? Pero por supuesto que sí. ¿O esos son asuntos internos y usted no se mete en asuntos internos por la bancada liberal? Y como joven más. Y como hoy lo de Carlos Vecchio, les comento quién es Carlos Vecchio, Leopoldo López es la cabeza del Partido Voluntad Popular en Venezuela, el segundo es Carlos Vecchio y en este momento tiene orden de captura también. El segundo hombre de este partido político, ya lo estamos viendo en la imagen, va a ser detenido, arrestado por comisión de delito como determinador en incendio, intencional instigación pública, daños, asociación. ¿Cómo ve usted ese panorama? Pues preocupante, pero uno tiene que dividirlo. Hay un tema político real que los jóvenes tienen todo el derecho de salir, a manifestar en lo que no se encuentran de acuerdo, pero el gobierno también va a tener que empezar a oírlos y van a tener que empezar a oírlos porque esto se va a volver una crisis social y ya estamos viendo, ya lo es. 17 muertos ya explican qué es lo que está pasando allá. Yo creo que el gobierno nacional y los gobiernos de la UNASUR, la CELAC, van a tener que pronunciarse frente a un conflicto de esta envergadura. ¿Usted cree que CELAC se va a pronunciar contra Venezuela? Claro, si no se sienten representados por la OEA, por supuesto lo tienen que hacer. ¿Usted cree lo mismo? CELAC, sus hermanos Castro, Maduro y los demás en la OEA, ese es un hagámonos pasito entre todos. No, se tiene que pronunciarse. Ese grupo no se va a pronunciar porque eso lo lideran los Castro, se sustenta con el petróleo de Venezuela, hay muchos intereses regionales allí, hay muchos intereses en mantener obviamente Maduro, el forcejeo que va a hacer es el del poder del Estado para dominar la oposición. ¿Quién nos dice esto? Y esto es una forma de controlar y de dominar la oposición, ahí muy seguramente va a pasar este y todos los que metan, van a pasar años, es que el hecho de que la Comisión Internacional no pueda intervenir, Brasil, a ver, la diplomacia es el arte de manejar la hipocresía, todo el mundo es hipócrita frente a estos problemas. Claro, sé cómo ve lo que está pasando en Venezuela porque ya es una crisis. Sí, es muy grave realmente y no es de ahora, eso ya viene de años cocinándose. Pues a mí me duele honestamente, siento a Venezuela como un país hermano, de hecho en la presidencia, el presidente Chávez fue él quien participó en el gesto humanitario para que yo saliera libre. De manera que yo he tenido unos lazos con Venezuela, incluso... Allá nos dimos el primer abrazo a concluir, allá en Venezuela, en Caracas nos dimos un abrazo a los dos, ahí nos conocimos. Entonces, ahí va uno tejiendo lazos. Entonces, lo que veo yo ya es cercenar todas las libertades de expresión, todo el problema que han tenido los medios, esto de participación. O sea, Venezuela ya hace mucho, dejó de ser una democracia y eso tenemos que decirlo abiertamente con preocupación en Latinoamérica. Pero parece ser que en la región, para muchos gobiernos es muy difícil decir lo que usted está diciendo. Pues porque no tienen la libertad que tenemos aquí las mujeres liberales para hablar. Pero nosotros lo podemos decir. Pero acá se siente liberal, ¿no? En el fondo se siente liberal, ya he dicho que él es liberal. Sí, pero... ¿Qué dice usted? Yo creo que la situación es muy grave. Creo que esa situación se refleja en Colombia o tome visos similares con la sublevación un poco, por ejemplo, de Petro. Me parece grave y creo que encarcelar a Vecchio es encarcelar 50%, o sea, la otra parte de la naranja de Leopoldo López. Leopoldo López está allá en la cárcel y lo que informa el propio partido, porque esto lo está publicando el propio partido Voluntad Popular, orden de arresto al coordinador nacional, señor Vecchio. La cosa es si la oposición realmente está actuando como bloque o no. Porque se preguntan también, Capriles, ¿qué papel está jugando? Y se están ayudando. Y en cambio el régimen dictatorial está fuerte. Yo creo que la oposición está... Nos queda menos un minuto. Estas ciencias son muy importantes ahí y es que se están dejando encarcelar. Eso es importante. ¿Pero y qué pueden hacer? No, resistir, aguantar, va a llegar el momento en que eso detona. Pero si Venezuela está participando en un proceso de paz y fue garante de un proceso de paz, ellos mismos tienen que tener un proceso interno de paz. Ellos, me explico, Venezuela fue uno de los gobiernos que más participó para facilitar la paz y miren el ejemplo que está dando. Pero, Mara, es que está lejos de eso, yo creo. Por ejemplo, por ejemplo. Ahí están las posiciones. Esa es la contradicción. Esos son los puntos. ¿Quiere agregar algo en este segundo? Sí, claro. Los invito a votar este 9 de marzo el 101 de tarjeto. Bueno, no, pues ahí puede. El Consejo Nacional Electoral nos permite decirles a ustedes cómo hacerlo porque nos acionaría, pero ahí están las posiciones, aquí hay tres candidatas, las buscan en el tarjetón y ustedes escogen la que quieran. Sí, gracias. Galer Mayor, gracias por aceptar la invitación. A ti, muchas gracias. María Elisa Uribe, gracias también. Muchas gracias. Y mucha suerte. Clara, mucha suerte también. Muchas gracias. Erwin, usted no está aspirando, pero... Ni voy a aspirar. Ni voy a aspirar tampoco. Estoy para vigilar la pandemia. Estoy para vigilar, pero gracias también por aceptar la invitación. A ustedes, gracias por acompañarnos. Recuerden, nos vemos en el UNEX a la misma hora, 8 pm, para seguir debatiendo toda la agenda política de Colombia del mundo. Gracias por acompañarnos. Gracias.